Ya gana, ya hoy parto para San Juan con mi viejo Mañana, bueno, hoy ya están todos los mecánicos ahí trabajando A partir del mediodía, calculo que ya van para el circuito A empezar con el armado del box y las motos Y nada, ya mañana me toca la parte mía de trabajar con el telemétrico Y caminar la pista, bueno, conocer un poco todo Así que nada, con un montón de ganas La verdad que ya no me ha ido a la hora Durante el año estuvo un poco en duda la carrera de Argentina Si llegaban a terminar el circuito, ¿no? Y la verdad que cuando salió la confirmación total de la carrera Ya empezaron las ganas de venir para casa para correr, ¿no? ¿Cuánto hacía que no venías a la Argentina? Y bueno, este año me fui en febrero Bueno, me fui a hacer supermoboter Que, bueno, el día principal de este año fue eso Después me salió lo del super sport Que no me lo esperaba Y al final, bueno Las cosas se dieron un poquito para que pueda volver al campeonato del mundo Así que nada Ya llegó un tiempo afuera del país Y de correr acá, el año pasado, la última carrera Yo creo que lo hice en septiembre, octubre Una cosa por el estilo Así que ya tenía muchas ganas de estar acá en el pueblo Con la gente y la familia y todo Y bueno Y más que todo tener una carrera como esta en mi país Bien, ¿qué sabés del circuito DC? Bueno, no, la verdad que lo poco que sé es que el circuito es nuevo Las condiciones del circuito son muy buenas Hay que ver el tema del asfalto como está Porque al ser totalmente nuevo Supongo que en las primeras vueltas va a estar un poco complicado de grip No tenemos datos En esta categoría uno llega a la pista siempre con muchos datos de pilotos anteriores Pero bueno, para mí es una ventaja Porque ningún piloto conoce el circuito Va a ser nuevo para todos Y este año me ha tocado ir a pistas que bueno Si bien ya las conocía Hay muchos pilotos, la gran mayoría Tienen muchos años en las mismas pistas corriendo y entrenando Y bueno Siempre se nota la diferencia De conocer cada curva, cada trazado Y no sé Cada pozo, cada desnivel que hay en el circuito Siempre es muy importante Y bueno, acá es para todos iguales En cuanto a trabajo va a ser más difícil para todos también Porque no, como te decía, no hay ningún dato Entonces va a haber que empezar como de cero Si bien ya los técnicos han estado trabajando con el tema de la relación de la transmisión Para llegar el día viernes y tener la moto prácticamente listo En cuanto a la transmisión de la moto Que va a ser una de las cosas más importantes Para empezar a poner a punto ¿El trabajo comienza entonces mañana jueves? ¿Contivo hasta el día propio de la carrera? Si, en realidad por lo general empieza los miércoles Lo que pasa que bueno Al ser una carrera fuera de Europa Está todo un poco más desvariado Yo hasta que no llegue el telemétrico No puedo empezar a trabajar Si bien están los mecánicos y ellos Pero bueno, hasta que yo no puedo ver datos en la computadora No puedo empezar a trabajar Así que nada Me voy a tener que esperar que llegue el Que se le atrasó el vuelo Acabo de hablar con el y llega más tarde al final Así que supongo que después de las 4 o 5 de la tarde de mañana Empezaré a trabajar un poquito con el En mirar cosas de la moto Y bueno Que va a ser un poco distinto Porque al no tener datos Va a ser difícil Empezar a trabajar antes Así que bueno Vamos a ver que es lo que se puede hacer Que podemos improvisar Y visualizar un poquito para el viernes Una puesta a punto Que va a ser todo un misterio Podemos decir Si, si va a ser complicada Porque si bien la moto que dejamos en Francia Fue muy buena La base que tenemos es muy muy buena Así que nada Tratar de trabajar principalmente con el motor Va a haber otra altura Entonces la moto también hay que ajustarla Hay que afinarla Hay que dejarla bien de inyección Así que ahora El técnico va a tener un buen rato trabajando con eso Y bueno Después empezar a trabajar Tratar de ir trabajando rápido Por suerte en el FP1 Tenemos unos 15 minutos más De lo acostumbrado Así que eso nos va a ayudar bastante ¿Cuántas carreras quedan aparte de Argentina? Me quedan solamente dos Contándolo de Argentina Después de Argentina Estuve una semana más acá Y el lunes de la otra semana El lunes después del Día de la Madre Ya viajo para Catar Que es la última carrera del año